Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Se acerca una maratón electoral en España. El 28 de abril hay elecciones generales y las municipales, que es donde se eligen concejales y alcaldes, serán el 26 de mayo. Ahora, todo esto ocurre con un nuevo actor, Vox, un partido de derecha que ha logrado no solo salir de la nada y llegar muy alto, sino incluso correr hacia la derecha a partidos que cada vez estaban más a la izquierda, como BP y Ciudadanos, que a pesar de que vivían de los votos de la derecha, pues sus políticas cada vez eran más de izquierda. En el podcast de hoy vamos a hablar de las elecciones en España, de peor en las encuestas de la estrategia del PSOE, de los intentos de PP y Ciudadanos por competir con Vox y por que Vox no le quite los votos que tenían estos dos partidos prácticamente asegurados, porque no había nada a la derecha. Por supuesto, también vamos a hablar del milagro que ha terminado siendo Vox en estos tiempos tan difíciles para España. Nuestro invitado de hoy es Edgar Morilla Martínez, empresario, estudioso de la Escuela Austriaca de Economía, y quien desde Madrid nos va a ayudar a entender el panorama político español. Edgar, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, Vanessa. Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Edgar, pues mi idea hoy es que hablemos de las elecciones que ya se aproximan en España, pero empiezo preguntándote por algo muy polémico que igual está ligado a las elecciones, o eso creo yo, creo que es una campaña preelectoral, y es que el PSOE o el gobierno de Sánchez ha decidido que se van a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y he puesto como fecha el 10 de junio. Sin embargo, resulta que es que ustedes tienen en España elecciones generales el 28 de abril. Es decir que si el 28 de abril no vuelve a ganar el PSOE, pues entonces la decisión cambiaría. Esto de Franco, ¿cómo lo ves tú? ¿Es una estrategia como para intentar cautivar votos? Bueno, pues básicamente hace poquito estaba viendo en Facebook un vídeo que ya había visto hace un tiempo en el que salía ya el expresidente Zapatero en un momento en off con las cámaras en un programa con Iñaki Gabilondo, que es un conocido periodista socialista, secuaz socialista, en el que le decía que convenía que hablara de la guerra civil y crear un poco de tensión y tal, que les convenía y tal, no fuera de cámara lo decía. Entonces, básicamente esto es una política continuista de esa política que empezó Zapatero, muy dada a la izquierda más cutre, porque es la palabra, que se basa en generar un poco de tensión y crispación. Un poco más. Lo que me resulta curioso es que saco dos lecturas. Una es la de la crispación, la de alterar a la gente y generar un poco esa batalla continua, esa tensión continua y dividir a la sociedad. Y por otra parte, Sánchez, que está también alterando, en teoría, esa democracia que tanto se le llena la boca, realmente no creen en ella. Están todo el tiempo alterándola, generando ingenierías para crear opiniones y todo tipo. Entonces, yo lo que considero es que Sánchez está jugando a la carta de sugerir, de la sugestión de que es caballo ganador, que va a ganar, que lo dicen las encuestas y que, por lo tanto, no se lo va a ganar, sino que ya va a sacar a Franco de ahí, le va a llevar a donde él quiere y todo esto. Yo considero que algo de eso sí hay. O sea, sí es cierto que hay un grueso grande de la población que sí que va como si sea caballo ganador, que cuando ve que algo va a aparecer por encima, pues tienden hacia eso. Pero también pienso que en este caso, en concreto, una vez más está echando un error de cálculo tremendo. Está haciendo una huida hacia adelante y lo que pretende con esto es un poco como decir, eh, que hago ya política incluso pensando en después de las elecciones, como que voy a ganar y voy a hacer esto. Lo cual yo considero que una vez más le va a salir mal. Yo aquí, lógicamente, no soy un estadista, me muevo por mi propio análisis y considero que el batacazo de Sánchez va a ser tremendo. Considero que va a ser similar a lo que pasó en las elecciones andaluzas, en las que no se daba prácticamente representatividad a Vox y, sin embargo, a Razán. Pues yo considero que en las generales va a pasar todavía más. El otro día veía en un meme, que era muy ilustrativo, una gráfica en la que salía, pues intención de voto y salía como un barco tremendo, era como un buque que ponía PSOE, después un buque azul más pequeño que ponía PP, otro naranja más pequeño. Y luego salía Vox con un pequeñito, pero que era la punta del iceberg. Y luego tenía un iceberg tremendo dentro que no se ve. Y ese es el iceberg con el que tipo Titanic se van a topar toda esta gente que está intentando. De hecho, a mí me resulta muy curioso porque, como te decía antes, se llena la boca con la palabra democracia y básicamente no creen en ella. Cuando la ven amenazada seriamente es cuando son capaces de alterar encuestas, el CIS, programas, todo tipo de ingeniería, todo tipo de lo que sea. Ahora parece que la máxima es lo que sea. Entonces, yo considero que no hay que darle mucha importancia. Es un paso más en la campaña de crispación social y de división social. y no creo que les vaya a dar para hacer absolutamente nada. Yo no sé, me imagino que empezara por las elecciones. Yo tengo otra lectura muy diferente, muy basada y anecdótica un poco en lo que escucho. Yo tengo un negocio y tengo un negocio en Madrid Centro, con lo cual puedes testar muy mucho la opinión de personas de a pie y tal. Y yo tengo otra sensación de lo que dicen las encuestas, así a pie de calle. Ok, entonces vamos a hablar de las encuestas, Edgar, porque quiero que me expliques una cosa. Tengo acá la última encuesta de NC Report que compara esa misma encuestadora con la que hizo en febrero. Y resulta que el PSOE gana, es decir, pasa de 24.1% a 26%, mientras que al mismo tiempo Unidos Podemos baja. Entonces, mi pregunta es, bueno, Unidos Podemos baja, estaba en 16% en febrero y ahorita está en 14.8%. Mi pregunta es, ¿PSOE le está quitando votos a Podemos? Sí, sí. Es muy probable que ese voto despistado de izquierda que dio a Podemos, pensando que venían a renovar un poco ese bipartidismo y a renovar un poco las instituciones y demás, pues sí pudiera ser que ha podido coger algo de votos, puesto que se habla muy poco, de hecho es muy curioso, pero el que está francamente tocado y hundido, Podemos. A día de hoy parece que sus estrategias están muy mal asesoradas, sus estrategias cada vez son peores. ¿Y qué les está pasando? Son discusiones internas, me imagino, porque la izquierda siempre pasa eso. Básicamente yo creo que es algo que implosiona hacia adentro y hacia afuera. No guarda una coherencia interna, ten en cuenta, Vanessa, que Podemos realmente es una unificación de muchos círculos, asociaciones vecinales, una suerte de grupúsculos que se unieron bajo la figura de un líder desde el principio, que ahora mismo está muy en entredicho. En el momento en el que esa figura deja de cohesionar y esos grupos de extrema izquierda y tal, pues empiezan a dudar, resultado de una cosa muy simple, o sea, el ciudadano de a pie, incluso el que se dice que es de izquierdas pero no tiene una noción ideológica teórica fundamentada, ni ha leído a Marx, ni sabe de qué va nada, pues lo que sí sabe es la falta de incoherencia. Eso el ciudadano de a pie lo detecta muy rápido. Entonces cuando tú detectas que tu líder que se las daba así como de humilde y de un barrio obrero y tal, de golpe, pues el consabido casoplón en una zona rica, se les ve el plumero y eso la gente pues lo detecta. No hace falta tener una noción teórica política para detectar que hay una falta de congruencia importante. Entonces la gente se siente que han tomado el pelo. Eso por un lado de cara, eso de cara al votante, pero también no solo es al votante, sino también es a esos círculos y esos grupos que decía, cercanos a Podemos, que están ciertamente desmembrados. Luego por otra parte vemos como en el ala de Carmena, en el intento de Madrid, con el rejón y tal, pues están intentando hacer un ala más moderada, más amable, menos radical y tal, para intentar separarse un poquito. Entonces se ve que es una decisión tanto interna como con el votante medio. Entonces eso se ve mucho cuando yo, por ejemplo, cuando empezó el auge de Podemos, para mi sorpresa, que a mí pues yo sus tácticas bolivarianas y de la hitrop, a mí no me la colaban particularmente, pero me topé con cuando mucha gente decían, ay si yo les voy a dar una oportunidad, porque mucha gente veía como que plantaban cara al poder y tal, y parecía que estaban ahí como muy amables. Rajoy había hecho francamente mucho daño, había mucho descontento y tal, y me topé con que mucha gente que no tenía ideas marxistas pues pensaba en apoyar a Podemos. Eso yo creo que ha cambiado y me he encontrado con que muchos de esos mismos, repito que esto no es una estadística, esto es una percepción mía, pero recogida de muchas personas, pues muchos de esos dicen, no, no, yo voy a votar ahora mismo a Vox. Pienso que han entendido que es lo que es. O sea, tú dices que hay votantes de Podemos que ahora se piensan votar por Vox. Te lo aseguro. Y tengo amigos... ¿Y cómo explica uno eso? Porque, bueno, se confundieron mucho y creyeron que Podemos no era socialismo, o cambiaron al ver las propuestas de Vox. Ahí está. Es una mezcla de varias cosas. Podemos hace este tipo de comunismo postmoderno, gramsciano, de apoyo a minorías y tal, que eso dio una sensación de renovación. Aquí en España están muy acostumbrados a un tipo de marxista muy clásico y de golpe pues aparecieron con este apoyo a grupos, a feminismo y tal. Y mucha gente eso en cierta medida un poco le coló. Gente muy despistada. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí básicamente yo creo que ahí está el que era el triunfo de la izquierda, que era la trampa, ¿no? Es el truco, el engaño, el timo de que si tú quieres apoyar a la sociedad civil, a lo que se podría llamar pueblo, ¿no? A la sociedad civil, pues tienes que irse de izquierda. Ese es el gran truco. Cuando básicamente la izquierda es el parásito enorme de la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que mucha gente se ha dado cuenta de eso. Mucha gente que es lo que se levanta por las mañanas, son autónomos, empleados, gente de a pie. Como dicen ahora mucho la España que madruga, pues se habían tragado esa cosa de que la izquierda pues defendía los intereses de la sociedad civil, del pueblo, de la ciudadanía, estos entes que suelen llamar así muy generales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas de esas personas se han dado cuenta que lo primero era marxismo del marrancio. Lo segundo es que la izquierda calcula mal muchas veces sus dialécticas y sus luchas. Y es que tú no logras una mayoría en democracia a base de defender pequeñas minorías y pequeños lobbies. Cuando la persona obrera que se consideraba de izquierdas siente que no está defendida ni apoyada por sus representantes, sienten que están defendiendo otro tipo de luchas ecológicas de otro tipo y tal. Y la persona que se levanta todas las mañanas ve cómo le están de continuo, le están rapiñeando su sueldo, está viendo cómo hay escándalos de corrupción continua, se está viendo cómo hay chiringuitos por todas partes de lo que roban a las familias y que justamente a las familias, a los jóvenes no se les apoya en el trabajo, se les impide entrar en el mercado laboral con una fijación de precios del mercado, que eso es lo terrible. Los que tenemos una noción de economía sabemos que la fijación de precios siempre genera un desabastecimiento. Pues imaginemos lo que produce la fijación de precios en el mercado laboral, es terrible. Esa gente se está empezando a dar cuenta y, curiosamente, se está abriendo a los hechos. Es que, curiosamente, es una cuestión de no interpretar tanto un ideal político, sino de ver los hechos que hay tangibles y cómo sea. Entonces, yo creo que aquí va a haber un corrimiento, considero, yo lo tengo muy claro, y no ya es por simpatía, sino es un análisis somero, crítico, que he hecho en varias cuestiones, en el que considero que va a haber un desplazamiento a Vox clarísimo. O sea, yo lo tengo clarísimo. Las encuestas, pues bueno, es una manera más de intentar generar, pues, por una parte algo de miedo en la izquierda, que viene la derecha, viene el lobo feroz, de esta manera intentar movilizar a gente que no iba a votar o que está desencantada, pues que tienen que votar. También vemos estrategia contra el PP, que apela el voto útil y todo eso y tal, que no se presente Vox en algunos sitios. Estamos viendo cómo realmente, a mí lo que me deja ver entre todo, entre la manipulación mediática, la manipulación política, la manipulación estadística, lo que me deja ver es que realmente se están dando cuenta, como el Titanic, de que se avecina un iceberg que no se puede ver, porque no se puede ver bien en las estadísticas. Me consta además que es mucha la gente que en las estadísticas las falsean y dicen, sí, sí, voy a votar al PSOE y luego lo que se van a llevar es un chasco. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Entonces, yo lo que considero es que lo que podríamos denominar un establishment mediático y político, pues realmente tiene miedo, tiene temor de que se aproxima un enemigo al cual no puede calcular, no puede ver y eso les complica un poco la tarea general. Y ahora vamos a ver una campaña electoral bastante interesante en ese sentido. Vamos a ver, además es que vemos, yo no sé, a veces también considero que a veces ese miedo, esos nervios les hacen escoger mal los consejos de asesores y tal, porque vemos sistemáticamente cómo Casado se está equivocando en muchísimas cuestiones, cómo apela a un libre mercado y vemos que por una parte coge a Daniel Lacalle, que es un fantástico economista, pero por otra parte no se desprende de algunos personajes como Montero, como Montoro y tal. Eso el votante en medio del PP lo va a castigar. En esas encuestas ya se deja ver que el PP va a ser castigado. Por otra parte vemos cómo Ciudadanos está cogiendo a algunos políticos que formaban parte del PSOE. Después ya se empieza a ver realmente cuáles son los equipos de gobierno tentativos y se empieza a ver por dónde va un poquito. Si estoy de acuerdo, Vanessa te lo digo ya, que sí que es cierto que es muy probable que el PSOE se lleve parte de votos desencantados de Podemos, que ante la amenaza de una derecha a Lobofero, pues vayan a votar a Sánchez. ¿Y tú cuántos escaños crees que va a sacar Vox? ¿Cuántos le pones? Porque las encuestas están, hay encuestas, mira, esta que estoy viendo dice que entre 20 y 23, pero he visto encuestas que le dan 29, 30 escaños. Sí, yo fíjate que me atrevería a decir que es probable que incluso más. El problema es que yo lo que veo es que va a ser complicado incluso aunque tenga una mayoría de gobierno, va a ser complicado. Si incluso pongamos por caso, siendo optimistas, que Vox supera incluso en escaños al PP, el PP no va a dejarse derrotar tan sencillo ni le va a dar al gobierno tan sencillo. O sea, creo que quedan una serie de obstáculos importantes que ir pasando, pero sí que creo que esos obstáculos van a suceder de forma paralela a lo que sucedió con Trump. Que esos obstáculos, lejos de ser un obstáculo, les va a ir haciendo poco a poco subir peldaños y que además esos peldaños los demás competidores pues no los superen correctamente. Es que lo estamos viendo como por ejemplo mucha gente que pensó en Ciudadanos como un relevo del centro derecha, están viendo que están vendiéndose literalmente con vals, se están vendiendo a un globalismo europeísta. Vamos viendo como luego por ejemplo mucha gente que vio en Casado una esperanza de renovación y tal. Vemos como luego no es así, vemos como es un partido ya que tiene muy abigarrado una cantidad de políticos que no puede prescindir Casado de ellos, entonces no hay una renovación efectiva. También vemos como el propio PP, desde mi perspectiva, yo estoy siguiendo ya la pre-campaña desde hace tiempo, seguía a Vox particularmente desde que empezó, casi como partido, yo estaba como observador viéndolo todo y lo que compruebo es que los que tienen la delantera son precisamente Vox. El otro día estaba viendo hasta en la campaña de marketing son los que veo totalmente acertados, veía que ponían, que ponen, son los que tienen la delantera, ponen un vídeo en el que sale Ortega Smith y sale con Santiago Abascal haciendo senderismo y subiendo una montaña y tal, a los dos días suben uno el PP con las mismas o flamas y ahí esquiando, o sea que se ve que han cogido literalmente, han cogido el uso de la bandera española, no veías tú en un congreso el PP de la bandera española por ningún lado y ahora están haciendo uso de ella, les copian frases, o sea literalmente veo que Vox está realmente muy acertado, ha cogido el pulso de una mayoría social, defiende los intereses de una mayoría y luego hay mucha gente desencantada, para que te hagas una idea de Vanessa yo tengo amigos socialistas, pero socialistas de verdad, no estos socialistas que hay ahora que te apoyan a un secesionista, no, socialista más vil de tipo internacionalista, ¿no? Y de los que antes se decía felipista y tal, que quieren preservar la unidad nacional y tal, y sin ninguna duda ves que cada vez se acercan más a Vox y defienden más a Vox porque son en los que confían para que haya una soberanía nacional y no ceder a todo esto, porque hoy estaba viendo unas declaraciones de Roberto Centeno, que me parece un analista muy acertado, y decía justamente que el que quiera mantener sin peligro la unidad nacional tiene que votar a Vox y es que estoy de acuerdo con él, la situación que tenemos es bastante compleja, si por otra parte yo me equivocara y Sánchez volviera a ganar, nunca había visto peligrar tanto la unidad nacional, no es algo para generar un miedo, no es una cosa para generar una alarma, sino es una realidad. Estamos viendo cómo no hay una defensa clara de este tipo de cuestiones. Vemos cómo el Gobierno de Sánchez se fundamenta en el desastre de Rajoy, que no olvidemos que son los que ha permitido que entraran, el que ha permitido agallas de realmente intervenir la autonomía como merecía la circunstancia y como realmente Sánchez ganará, yo realmente veo peligrar el Estado de Derecho y veo peligrar la soberanía nacional, como nunca antes había pasado tal vez desde la transición. Eso es una cosa que tengo. Y hay mucha gente con diferentes ideologías que eso lo tiene claro. Entonces la gente que está, aunque tengan una cosmovisión determinada, luego los hechos tangibles y el momento coyuntural, hace que se decanten por lo que es más necesario en este momento. Y lo más necesario, dadas las circunstancias, y lo estamos viendo ahora mismo con el juicio del proceso y tal, estamos viendo cómo los que están defendiendo verdaderamente la unidad de España es Vox, incluso antes de tener representación en el Congreso. O sea, que la gente también del voto útil y demás, pues no se lo llegan ya a tragar. Bueno, Edgar, pues vamos a ver qué pasa en las elecciones. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, Vanessa. Gracias. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.